Música Ivonne Beciana les da la bienvenida a elmundo.com.sv con un breve resumen de nuestros temas para hoy. El Tribunal Supremo Electoral evalúa regulación para evitar votos nulos en planillas juntas en las papeletas. También hoy en Dino del Mundo, presidente de Arena pide a Fiscalía que investigue a los magistrados del Tribunal que firmaron el acuerdo de impresión de papeletas con espacios. Publicamos también una entrevista a magistrado Fernando Arguello Tellez. No ve ningún intento de fraude en elecciones y ha pedido confianza. Reconoce la falta de información en el tribunal. El FMLN pide que se solicite informe a la Alcaldía de Mexicanos. Diputado Vicente Menjíbar pide informe porque la Alcaldía tecleña piensa construir un cementerio en un área protegida. Entrevistamos también a Douglas García, candidato no partidario. Dice que pedirá que se reforme ley de partidos políticos y dio otras declaraciones polémicas. Gobierno propone ley especial contra las extorsiones. Proyecto establece multa de 5.000 salarios mínimos por día de infracción a las telefonías que den servicio en penales. Director de penales afirma los traslados de cabecillas y preparan otro grupo para sacatrás. El ministro de Obras Públicas dice que dentro de 15 días adjudicarán la obra de la terminal de integración del CITRAMS. La deuda de San Salvador con Mides asciende a 800 mil dólares y hay riesgo que la empresa cierre el relleno a la comuna. Canasta básica alimentaria subió tanto en ciudad como en el campo, tenemos los detalles. El fiscal Luis Martínez aseguró que iniciará una investigación sobre las cuentas de la lista Falciani vinculadas con El Salvador. En deportes, la FESFOOD recibió 12 millones de dólares sin rendir cuentas entre 2005 y 2013, la conferencia de karate sobre el segundo torneo internacional y tenemos nuevos videos en elmundo.com.sv. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!